No saben qué gusto me da saludarles en este último programa de la octava temporada ya de Revolución Democrática 2.0. No podíamos cerrar de otra manera, sino con este panel extraordinario, de verdad, en un tema también que nos tiene muy preocupados, que nos tiene muy intrigados, qué va a pasar, cuáles son los retos que tienen los partidos políticos para el año 2023, qué se avecina, qué es lo que tienen que trabajar y qué camino habrán de recorrer. Bueno, pues para contestarnos estas preguntas, para analizar este gran tema de cierre, nos acompaña un panel, como ya les decía, extraordinario, que se los voy a presentar. Me da gusto saludar a la diputada Elizabeth Pérez Valdés, consejera nacional del PRD, integrante de la Comisión de Asuntos Electorales con Perspectiva de Género de la ONM-PRD, y bueno, pues diputada federal, me da mucho gusto saludarle, diputada, ¿cómo está? Hola, bien, gracias a ti, a todo el auditorio y a los ponentes que hoy nos acompañan, que es ya como la segunda vez que nos encontramos por acá. Buen día a todos y a todas. Muchas gracias, diputada. Y bueno, pues también me da mucho gusto saludar a Ricardo Becerra Laguna, economista, politólogo, especialista en temas electorales, colaborador de la revista Nexos y del diario La Crónica de hoy, además de ser presidente del Instituto de Estudios para la Transición Democrática. Me da mucho gusto saludarle, maestro Becerra, ¿cómo está? ¿Cómo está? Un gusto estar con ustedes otra vez. Gracias. Muchas gracias a usted y por supuesto, me da el mismo gusto saludar al doctor José Antonio Crespo Mendoza, doctor en historia, escritor, historiador y politólogo, además de ser investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica, y actualmente escribe en el diario El Universal. Doctor Crespo, qué gusto saludarle. ¿Qué tal? Mucho gusto estar con ustedes. Saludos, colegas. Pues gracias a los tres, por supuesto, gracias a quien nos acompaña y nos ha acompañado a lo largo de estas transmisiones, de estas ocho temporadas, ustedes que forman parte de esta comunidad de Revolución Democrática, este proyecto que inicialmente el partido de la Revolución Democrática impulsó para fomentar un espacio, para generar ese diálogo, esa discusión y ese debate en temas de relevancia nacional y en su camino, pues encontrar, por qué no, posibles soluciones, posibles propuestas que nos ayuden a ser un país cada vez mejor. Gracias también a ustedes por estar y por permanecer con nosotros en estas ocho temporadas. Pues bueno, ¿qué les parece si comenzamos con este gran tema que tenemos el día de hoy? Hemos visto a lo largo de este año un año complicado, un año difícil, todavía con rezagos, todavía con cuestiones económicas muy importantes, pero también con reformas como la que recientemente, bueno, pues rechazó el Congreso, esta reforma electoral propuesta por Andrés Manuel López Obrador y los diputados de Morena. Y bueno, pues se rechazó, ni tarde ni perezosos, aplicar un plan B, panel, quiero que comencemos por ahí, que incorpora al INE en su política de autoridad, en esta reducción de presupuesto, de salarios a los consejeros, extinguir dos fideicomisos, me parece, fusionar varias direcciones y entre otros datos tengo aquí, integrar la estructura del INE con las de los organismos públicos locales electorales, lo que conocemos como OPLES. Yo quisiera que comenzáramos por ahí, entre otras restricciones. Diputada, platíquenos un poquito cómo estuvo la sesión, qué opina de este plan B, por favor, usted estuvo ahí, de primera mano, cuéntenos, cómo estuvo. Hoy, pues sí, la verdad es que la sesión fue muy larga y estuvo muy complicada. En una primera parte tuvimos que votar la propuesta de dictamen que venía en términos constitucionales. Entonces, ahí, pues gana la ciudadanía. No voy a decir que gana la oposición, porque quien gana es la ciudadanía y se evita que se tenga una reforma de gran calado en términos constitucionales, ¿no? Entonces, ahí, pues no pasó. Ni siquiera llegamos a la discusión de fondo. Lo único que sucedió es que todos los partidos políticos, a través de sus tracciones parlamentarias, posicionaron su voto, digamos, el razonamiento del mismo. Nosotros, como fracción parlamentaria, nosotras presentamos incluso una moción para que no se discutiera lo mismo en función de que no se cumple con todo el trámite parlamentario y legislativo que se había acordado para llegar a esta sesión. En fin, no sucede, lo votamos, no se alcanzan las dos terceras partes para que por lo menos se empezara a la discusión formal y concluimos esa sesión. Nos vamos a una siguiente sesión, que en una ronda de iniciativas, aquí quiero hacer énfasis porque es fuera de toda práctica parlamentaria. Lo que es el reglamento y la ley orgánica te establecen en lo particular que tú tendrías en tu posibilidad como diputado o diputada presentar un proyecto de iniciativa. Lo tienes que registrar hasta con 24 horas antes de que se lleve a cabo la sesión y entonces eso se plantea para que pueda subir, en todo caso, a la discusión. Si es de urgente y obvia resolución, Junta de Coordinación Política es quien tiene la facultad para determinar que entre al orden del día de la sesión y su discusión. Cosa que no sucedió. Hagan de cuenta que tuvimos sesión de Junta de Coordinación Política a las 10 de la mañana de ese mismo día y eran las 3 y media de la tarde y apenas íbamos conociendo esta supuesta propuesta de dictamen que mucha gente lo conoce como el Plan B. Lo suben a la Gaceta, no cumplen con el procedimiento parlamentario establecido en la reglamentación y a las 4 horas después nos llaman a iniciar una segunda sesión. Los son 307 páginas las que constan ese primer proyecto de dictamen. Empezamos la sesión. Lo cierto también es que dos fracciones parlamentarias, el Verde y el PT, le piden a la fracción mayoritaria que tuviéramos un espacio de receso porque no habían terminado de revisar este proyecto que fue presentado y bueno, eso nos lleva a que la sesión inicie hasta las 9 de la noche y en el momento de la presentación de iniciativas, que es un punto del orden del día, sube la presidenta de la Comisión de Reforma Político-Electoral a presentar una iniciativa y en ese momento se vota, insisto, fuera de toda práctica parlamentaria correcta, que esa iniciativa es de urgente y obrera resolución y se presenta. El primer proyecto que se había subido contemplaba cuatro leyes específicamente. Cuando se sube la presidenta de la Comisión a presentar esta iniciativa, presenta el primer proyecto y presenta un segundo proyecto que entonces nos habla de seis leyes, ya no solo cuatro. Y bueno, empezamos entonces la discusión. La verdad es que he de decirlo, nosotros, nosotras, bueno, yo en lo particular, que me he dedicado a la formación político-electoral en términos de lo que tiene que ver en lo particular, lo electoral, medianamente conozco la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, porque la utilizamos de manera cotidiana en la vida interna del partido. Y entonces, más o menos, pude ir a algunos identificando algunos artículos que ubico bien, por ejemplo, este tema de las sanciones, el artículo primero, segundo, en fin, ¿no? Y ahí fuimos identificando que hacen algunas propuestas de modificación sustanciales, ¿no?, en términos de lo que puede plantearse anticonstitucional e inconstitucional. En fin, fue una sesión que duró hasta las tres de la mañana. En el último momento de la sesión es que se presenta una serie de reservas por parte de la coalición oficialista, se aprueban, son once en total las reservas que se aprueban. Y, bueno, nos salimos como coalición va por México, como la parte de la oposición, porque no estábamos dispuestos a convalidar algo que ni siquiera quien lo presenta lo ha leído a la totalidad. Y desde nuestros aparatos móviles votamos en contra de estas reformas. Eso es a graso modo lo que sucedió en la sesión. Y lo cierto es que estamos en el estudio porque, déjame nada más cerrar con esto, todas estas reservas que se votaron, lo que ustedes pueden ver publicado en la Gaceta Parlamentaria, no incluye estas reservas. Entonces, aunque hagamos un estudio, todavía no podemos estar ciertos de cuál es el dictamen que se entrega hoy a la Cámara de las y los senadores. Estamos esperando justo que nos pasen ese dictamen para ya concluir el estudio de la modificación a seis leyes que rigen nuestro sistema electoral. Por la narración ahí de primera mano, usted estuvo ahí definitivamente, pues representando a la ciudadanía, velando por este derecho que tenemos todas y todos. Y, bueno, pues yo quisiera preguntarte, maestro Ricardo Becerra, pues qué opinas tú, ya conocemos lo que sucedió ahí, de este plan B que se está implementando de esta manera, como también nos lo comenta la diputada, y que nos explicaras un poquito para la gente que nos está viendo, pues qué tendría este plan B. Bueno, antes de entrar al contenido, me parece que hay que subrayar que el auditorio de Revolución 2.0 debe conocer y debe tener muy claro. Estamos ante, yo creo que el experimento legislativo más monstruoso, desaseo no es la palabra. No sé, los que ya tenemos cierta edad, los jóvenes como José Antonio o la diputada, no sé, pero en 40 años de observación de lo que se legisla y cómo se legisla en México, yo no había visto nunca una compresión y una presión sobre el poder legislativo, como la que vimos el martes pasado, me parece un hecho que sienta un precedente, no dudo de catalogarlo monstruoso. Por otro lado, violenta el proceso legislativo en toda la línea, en toda. Basta decir, pues, tres cosas esenciales. Uno, no se discutió en comisiones. Dejen ustedes el Parlamento abierto, la aspiración a que la ciudadanía pueda entrar a discutir con sus diputados. Eso ni siquiera se planteó como posibilidad. El punto es que ni siquiera en comisiones se discutió esta iniciativa. Por otro lado, se omitieron todos los trámites parlamentarios, todos absolutamente, como ya nos lo platicaba la diputada, y en una absoluta falta de respeto. Yo digo, en primer lugar, a los propios diputados de Morena estuvieron dispuestos a votar algo que no conocían. Y en tercer lugar, ya más propiamente político, que de eso se trata el poder legislativo, ¿verdad?, de hacer política, no hubo el más mínimo intento, el más mínimo esfuerzo por llegar a un acuerdo, a un consenso con las distintas fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados. Por lo que veo, por lo que vemos, estamos ante una completa anomalía que da pie a la reforma electoral. Y una segunda anotación de entrada, Gaby, el punto es que, aunque disimula o quiere disimular que no violenta la Constitución, la verdad es que esta reforma sí tiene un grave problema de anticonstitucionalidad, no solo inconstitucionalidad, sino anticonstitucionalidad, porque, pues, atenta contra, voy a leer rápidamente, la letra y el espíritu del artículo 41 constitucional, según el cual el INE es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios. El INE será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño. Contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. En el núcleo, en lo que quiere, en el propósito central de la reforma del presidente de la República, lo que quiere es precisamente disminuir, comprimir, achicar, lo más posible, todas estas características y estos rasgos que manda la Constitución. Y en ese frente, creo, tenemos que estar muy conscientes y muy bien preparados. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Ricardo. Voy a pasar a preguntar también, por supuesto, al doctor Crespo, para que ahorita analicemos también lo que comentaron los tres al mismo tiempo. Creo que hay puntos muy importantes que tenemos que tocar y no quiero que se nos termine el tiempo. entre cosas que tenemos aquí y ustedes me disiparán la duda que tiene esta reforma no constitucional, plantea sanciar a quien calumnia al gobierno federal con su propaganda política o electoral. También plantea algo que nos hace muy grave, desaparecer la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por el cual se encarga actualmente de supervisar si hay actos anticipados de campaña, el uso ilegal de recursos públicos y eventualmente de imponer sanciones y multas. Esta es parte de lo que pretende este Plan B, que por supuesto continúa siendo no constitucional. Doctor Crespo, quisiera que con este contexto, que también ya no este preámbulo que nos regala el maestro Becerra y la diputada nos diera su opinión respecto al proceso de esta votación, de este rechazo a la reforma y de este Plan B, de este intento de seguir pues amagando la democracia y la vida electoral de este país. Sí, por un lado, yo sí creo que debemos de celebrar los que nos interesa, la autonomía del INE y por lo tanto la funcionalidad del sistema electoral, lo cual no quiere decir que no se le podrían hacer algunos cambios y mejoras, siempre está abierta esa posibilidad, pero no esos cambios que está proponiendo Morena, esos van en sentido contrario. Entonces, qué bueno que por lo menos a nivel de la reforma constitucional hubo la unidad y la fuerza de la oposición para detenerla. Pero sigue el problema de la ley secundaria, el Plan B, llamado el Plan B, que efectivamente hay que recordar, lo hacía Ricardo, que es la primera vez en muchos años que se impone una reforma electoral desde arriba. La última vez que se impuso una reforma sin consenso a nivel constitucional primero, fue 87, hace 35 años. Después ya se empezaron a incorporar los partidos y en 94 ya tuvo el consenso de los tres partidos importantes, de hecho, de todos los partidos. Ahora sería un regreso a hace 35 años cuando sabemos que en una democracia las leyes electorales son las que regulan justamente algo tan fundamental y tan importante como el acceso al poder. Por lo tanto, en ese caso sí tiene que haber consenso, aunque no lo establezca así la ley, pero por el elemental racionalidad, sentido común, los participantes de esa contienda tienen que estar de acuerdo con las reglas y ponerse de acuerdo y dialogar y negociar para que todos vayan con las reglas en las que ellos aprobaron. De lo contrario, automáticamente ya hay inequidad, sobre todo cuando hay además elementos que se imponen desde arriba y que le dan ventajas al partido oficial. Eso ocurría en el viejo PRI. Estamos regresando a esa época porque Morena a final de cuentas ha rescatado y revivido el espíritu del viejo PRI. Entonces, ese es el problema que estamos viendo. En la forma, también ya se decía, no es posible que se presente una iniciativa y al mismo día se apruebe sin leerla, sin conocerla, sin discutirla. Pongo un ejemplo. Hoy en la mañana se le preguntó al presidente en la mañanera. López Obrador que, ¿por qué lo de los partidos que ahora pueden mantener su registro aunque no tengan el 3% de votación y que eso va a favorecer desde luego al partido verde y al PT? ¿Por qué se regresaba a esa fórmula que en términos generales era inequitativa, que no se corresponde con lo que los ciudadanos votan en las urnas? Bueno, dio unas maromas, dio unas evasivas, acusó a los opositores de otras cosas que no tenían nada que ver con la pregunta. Se dijo que por eso no había pasado la constitucional y no supo y no quiso decir por qué. Dice, ya lo veremos después. Hay que ver si viene la iniciativa. ¡Su iniciativa! El reporteo le decía, no, si viene, está en el artículo 50 y tal, no recuerdo cuál, pero si viene la iniciativa. Quiere decir que se está aprobando como en los viejos tiempos con mayoriteo, sin discusión, sin medir las consecuencias de tal o cual decisión. Por supuesto que eso tendría que tomar mucho tiempo, parlamentos abiertos, discusión en el propio Congreso, que pasen los diputados a decir por qué sí o por qué no, reservas a ciertas leyes y no aprobarla de manera automática sin cambiarle una coma. Eso es lo que veíamos hace 30 o 40 años en el régimen imprimista. Claramente es una regresión esto que estamos viviendo, no una transformación en el sentido de ver al futuro, de ver mayor democracia. Entonces, ciertamente algunas de las medidas que vienen en la ley secundaria que son ventajosas para el partido gobernante están probablemente, yo no soy jurista, pero por lo que dicen colegas juristas, están probablemente contradiciendo la Constitución efectivamente. Ahí hay dos posibilidades todavía para frenar eso, ese abuso, esa imposición que algunos senadores incluso de Morena dentro del Senado como ya lo ofrecieron digan esto no pasa porque es anticonstitucional. Podemos aprobar todo aquello que no sea anticonstitucional y echar abajo las que sí lo son con claridad y segunda si se aprobaran de todas maneras en el Senado queda la posibilidad de que la Corte los eche para atrás aunque ahí también habría que ver el reservado el pronóstico porque bastan cuatro de los once ministros que aprobaran una ley anticonstitucional como ya lo hemos visto para que se aprobaran. Lo que sí me queda claro es que si esa ley se aprueba en los términos en los que está planteado sobre todo en algunos puntos claves si será una regresión importantísima y si ya no podríamos decir que vamos a 2024 en condiciones de equidad en condiciones de plena legitimidad de piso parejo sino que ya habría una inclinación no pequeña en favor del partido oficial como antes como antes de toda esta evolución de los últimos 30 años de democratización. Muchas gracias a los tres. Con este contexto vamos a tener que ir a un corte porque regresando justamente quisiera que ahora analizáramos la parte de bueno, cómo enfrentan entonces los partidos políticos esta situación porque también tienen en contra una baja credibilidad tengo un dato aquí siete u ocho de cada diez mexicanos y mexicanas confían poco o nada en partidos políticos una cifra muy alta ante una situación complicada como ya lo hemos visto en este primer segmento pero qué les parece si nos esperamos al segundo para continuar analizando a esta contraparte si hay contrapesos o no hay lo necesario para contrarrestar es suficiente qué sucederá en el dos mil veintitrés qué retos hay enfrente para los partidos políticos vamos rápidamente un corte ahorita regresamos este programa que es entiendo el programa de cierre del año el programa navideño pues está pensado está ideado y está discutido para analizar el curso de la política mexicana en el año dos mil veintitrés el curso de la política pero sobre todo el destino de su democracia acompáñenos es un tema de lo más importante y en el que le va la vida de las libertades y de los derechos a los mexicanos pareciera que tal vez a las y los mexicanos ya no nos interesa la política los datos que tenemos aquí o no nos interesa o ya no confiamos ya no creemos ante pues diputados que como comentan aprueban o proponen iniciativas sin siquiera leerlas este pues desde este desinterés es también producto de que la ciudadanía ya no esté tan pendiente tal vez tengo este dato aquí como les comentaba entre siete y ocho de cada diez mexicanos y mexicanas de quince años y más confían poco o nada en los partidos políticos esto según la encuesta nacional de cultura cívica de dos mil veinte no confían no confían en el senado en la cámara de diputados yo quisiera que platicáramos cuáles son las causas de esta crisis que enfrentan por supuesto los partidos políticos que tal vez esté permitiendo este camino a legislar sin leer a legislar y proponer sin saber y sin conocer tal vez pudiera ser por ahí que analizáramos juntas y juntos pues cuáles son las causas de estas crisis diputada Elizabeth pues mira tenemos que reconocer primero que el sistema electoral en México es un sistema de partidos en eso está basado y la responsabilidad en los principios de autodeterminación y autoorganización que tienen los partidos políticos pues es de los propios partidos políticos ¿no? y ahora la responsabilidad que se tiene sobre quién legisla y sobre quién vota y sobre cómo vota pues lo cierto sí primero tiene que ver con estos principios valores ideales que están formados desde los partidos políticos pero también tiene que ver con la responsabilidad personal efectivamente una de las instituciones y muchas más bien de las instituciones en las que las y los ciudadanos no confían son en los partidos políticos porque es el símil a la corrupción ¿no? de manera desafortunada hoy con las acciones y las actitudes que hemos estado viendo aquí en la Cámara de las y los diputados en lo particular se sigue entendiendo que los partidos políticos están llenos de corrupción en cualquiera de sus espacios y hoy la verdad es de que con esta reforma electoral nos impone todavía mayores retos a quienes estamos en un partido político haciendo una vida electoral porque modifica en esencia lo que significa esta responsabilidad de los partidos políticos ¿con qué lo voy a ligar? por ejemplo esta propuesta de reforma electoral lo que te establece es que ya tú partido político ya no tienes la responsabilidad ya no vas a tener ninguna sanción por esta responsabilidad al poner candidatos aspirantes a precandidatos o cualquier cosa que violenten las leyes ¿no? ya se resuelve la sanción es económica solamente y ya no hay esta posibilidad de que pierdan el registro o de que se suspenda a esa persona para que pueda acceder a ese registro y entonces se va elevando el nivel de responsabilidad de los partidos políticos y ahora más con estas modificaciones de ley creo que los partidos políticos tenemos esta posibilidad de salir adelante para fortalecer la democracia de nuestro país si vemos que el sistema de partidos políticos es lo que está enmarcado en la constitución es una forma para que la ciudadanía acceda al poder y no para que exactamente se haga lo que hasta este momento se está haciendo que es que una vez que accedes al poder dañas a la ciudadanía creo que es parte de los grandes retos que se tienen y también lo otro cierto es que no todos los partidos políticos funcionamos de la misma forma hay partidos políticos que hemos decidido que por ejemplo el PRD las causas de la gente como lo hemos hecho desde hace 33 años es exactamente lo que tenemos que sacar adelante más allá de lo que podamos pensar de si es correcto o no mi posición como gobierno y ahí es a donde está esta responsabilidad y en términos legislativos siempre tenemos que pensar que hay espacios a donde se pueden construir mejores leyes a donde se pueden construir mejores propuestas que están reguladas dentro de las normas parlamentarias pero que de manera desafortunada nunca escuchamos si se hacen de ellas una simulación entonces es como una dualidad la que tenemos que conjuntar para poder salir adelante no como partidos políticos sino para el fortalecimiento de la ciudadanía en todos sus derechos humanos y en lo particular en este momento en el derecho humano establecido en esta posibilidad político electoral de poder votar por quienes van a ser tus gobernantes muchas gracias diputada y bueno justo como usted comenta partidos que tienen diferentes formas de actuar de legislar diferentes esencias yo preguntaría entonces doctor Crespo la ciudadanía ante un panorama como el que estamos viviendo de este secuestro tal vez de la democracia pues se ha tenido que actuar los partidos han hecho esta coalición pero pregunto doctor Crespo la ciudadanía la sociedad realmente está preparada para un gobierno de coalición es viable que un gobierno incluso de entre la izquierda socialdemócrata y gobiernos que bueno ya han estado y que no han podido resolver en su momento situaciones de pobreza de economía en este momento se junten es viable la ciudadanía está lista para esto por lo menos una buena parte de la ciudadanía sí no podemos hablar genéricamente de todos hay de todo hay mucha gente que apoya a Morena y que no le importa o incluso apoya y celebra este proceso de concentración de poder pero habemos muchos otros también que no somos el 20% somos bastante más eso se nota también en las votaciones que ha habido a nivel federal que queremos defender la democracia que queremos mejorarla que queremos consolidarla y esos son los que podemos salir a hacer marchas a hacer manifestaciones como la que hubo 13 de noviembre pero también salir a votar es cierto los partidos son muy poco confiables no es de ahora eso viene de muy atrás en todo el mundo por cierto es decir los partidos a la hora de buscar el poder y ejercer el poder incurren no todos los políticos hablo de los partidos genéricamente políticos en cada partido hay de todo también hay gente honesta hay gente íntegra hay estadistas hay demagogos hay tramposos hay corruptos pero también hay gente de bien dentro de los partidos entonces es simplemente el comportamiento genérico los partidos lo que genera desconfianza y no sin razón ¿cuál es la solución? no es un partido impoluto esos no existen se presentan como tal muchas veces y mucha gente lo llega a creer pero eso no existe no hay líderes carismáticos mesiánicos aunque mucha gente lo pueda llegar a creer a la mera hora se ve que no es cierto eso no existe entonces ¿cuál es la solución que tenemos los ciudadanos las sociedades en general? pues el arreglo democrático institucional precisamente es lo que permite que los distintos partidos se contengan unos a otros se vigilen unos a otros esa es la arquitectura de la democracia está basada no en la confianza ciega está basada en la desconfianza histórica de que decir mejor en lugar de darle todo el poder a un solo partido o a un solo líder porque va a abusar de ese poder mejor dividimos el poder que haya pluralidad entre partidos que se vigilen mutuamente que haya contrapesos que haya instituciones autónomas precisamente para que no se pueda abusar del poder o por lo menos se reduzca ese margen y que quien abusa del poder tenga que pagar algunas consecuencias políticas administrativas o penales en su caso esa es la arquitectura democrática eso es lo que tenemos que fortalecer y por ejemplo de ahí viene un poco la racionalidad del voto útil que no es un voto por convicción es un voto para contrapesar a un partido al que esté gobernando que si tú consideras que tiene excesiva fuerza y que no lo está usando excesivo poder y no lo está usando adecuadamente pues votas por los otros aunque no estés plenamente convencido quienes hayan votado por la alianza el año pasado que logró quitarle más de 50 diputados a la coalición gobernante gracias a eso muchas reformas o contrarreformas no están siendo aprobadas no es que estuviera entregado totalmente al PRI PAN o PRD no es vamos a frenar a Morena porque Morena está haciendo las cosas mal es lo mismo que hacíamos con el PRI en su momento y eventualmente se haría con otros partidos también hay que buscar el equilibrio y los contrapesos de lo contrario entonces si es más fácil que se termine con la democracia que se concentre el poder excesivamente en un partido gobernante que aunque se dé baños de pureza no lo son no existe eso y entonces vienen abusos de poder viene echar por la borda un esfuerzo el mayor que hemos hecho en nuestra historia en México de estos últimos 30 años nunca habíamos visto un avance hacia la democracia como el que hemos visto estos 30 años no digo que es perfecto no digo que ya la democracia no es perfecta nunca pero es mucho mejor que todo lo demás pero nunca habíamos avanzado tanto nunca se había dado una alternancia ya no digamos tres alternancias presidenciales por la vía pacífica nunca había habido los contrapesos que ahora sí tenemos pero que están en riesgo entonces creo que la ciudadanía o buena parte y a la que no le interesa votar pues hay que hacer un esfuerzo de comunicación para decirles oigan si están muy de acuerdo y no conformes con lo que está pasando pues voten por morena o no voten pero si están viendo que hay problemas a nivel económico social de distribución del ingreso de seguridad de salud pues voten por la alternancia o por lo menos por el contrapeso y en esa medida creo que sí se puede rescatar y seguir avanzando ¿no? seguir reformando seguir mejorando eso siempre se puede hacer pero en la dirección correcta no como nos quieren llevar ahora con rumbo hacia atrás hacia lo que había antes acusan a los partidos de oposición y a quienes somos críticos del gobierno de querer regresar al pasado pues al pasado de hace cuatro años sí que es donde estábamos avanzando la democracia lo que no queremos es al pasado que nos están llevando de hace 40 años o 50 donde había un partido hegemónico donde no había contrapesos eso es lo que no queremos regresar queremos retomar el camino con vistas a futuro yo creo que muchos ciudadanos no todos se están en esa disposición y el chiste es que se congreguen con la fuerza suficiente con una coalición y con un gobierno de coalición para poder detener este desafío y esta amenaza a la democracia que estamos viviendo con este gobierno muchas gracias doctor Crespo maestro Becerra quisiera preguntarle la parte en que ha fallado la izquierda socialdemócrata para hacer una opción electoral tal vez única sola sin coalición en que ha fallado la izquierda y ahí viene pues la parte crítica del asunto bueno yo creo que si puede hablarse ya en México de una cierta tradición socialdemócrata en el pensamiento político mexicano pienso en el filósofo Carlos Pereira por ejemplo que insistió desde muy temprano desde los años 70 que la izquierda debería tener en su gen no el compromiso revolucionario sino el compromiso democrático es decir un compromiso sin pretextos ni excusas con las reglas y con los procedimientos de la democracia el PRD pues surgió como su nombre lo indica revolucionario es de la revolución democrática no no estuvieron pensando aquellos dirigentes Porfirio Cuauhtémoc Amal la ciudad de Cárdenas etcétera y Virginia perdón no estuvieron pensando en ser una izquierda democrática ni llegar a pactos no no hablaban de transición hablaban de revolución democrática porque se imaginaban en los años 80 y varios 88 89 que México estaría viviendo un escenario como el que estaban viviendo en ese momento los países del este europeo es decir los países que escenificaron la caída del comunismo o del socialismo real desde entonces la cosa no estuvo muy clara y luego llegó López Obrador a dirigir al partido de la revolución democrática y pues ahí se acabó cualquier posibilidad digo yo de pensamiento democrático social en serio como todos vemos la idea social del presidente López Obrador es el apoyo a través de dádivas el apoyo a través de dinero líquido que por supuesto en una sociedad tan empobrecida le viene bien a una gran parte de la población pero está muy lejos de la construcción y de la edificación pues de la característica esencial de la social democracia que es la construcción de los estados de bienestar un poco lo que decía Elizabeth en alguna parte pero sobre todo José Antonio es decir ofrecer bienes públicos servicios públicos de calidad en materia de educación en materia de salud y sobre todo salarios en ascenso el conjunto de salarios en ascenso una política salarial no lo tenemos tenemos pues más o menos decretos como se va pudiendo para que suba el salario mínimo pero sin planteamiento real de una política a largo plazo ni siquiera tenemos una meta para 2024 ese es el punto que a mí me subrayaría en el caso de tu pregunta pero quisiera retomar otro de los aspectos esenciales que ha dicho José Antonio yo creo que la característica más importante del sistema de partidos y de la competencia de partidos en México en los últimos 10 años al menos quizás más es precisamente el voto de castigo si ustedes ven una elección y la otra normalmente lo que se impone es el castigo al gobierno en turno dada nuestra incapacidad por resolver los problemas de inseguridad de salud de mejores ingresos etcétera etcétera lo que hemos vivido durante los últimos durante el siglo 21 democrático en México es lo que yo llamo la decepción continua es decir la decepción con el gobierno en turno y lo que hemos tenido pues son un montón de alternancias 70% de índices de alternancia en todo el país y en la y en la federación en la presidencia de la república y creo que ese es un dato del que Morena es bastante consciente en 2024 dados sus resultados reales y dadas las condiciones tan difíciles que se están presentando en la economía nacional y también en la economía mundial creo que el crecimiento de ese voto de castigo de ese voto contra el que está y ya volvió a decepcionar va a ser un factor crucial de las siguientes elecciones y bueno ojalá tuviéramos un programa socialdemócrata que se presentara con claridad y con precisión ante el electorado mexicano muchas gracias estamos por terminar este segundo segmento pero bueno quisiera antes de concluirlo agradecerle a nuestra diputada elisabeth que nos haya acompañado sé que las cuestiones del tiempo y las sesiones diputada te tienen corriendo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en este segmento antes de irte quisiera que nos regalaras una conclusión por supuesto sobre lo que hemos estado comentando tú tú que dices estaba preparada porque en que ha fallado la izquierda la ciudadanía está lista para un para un gobierno de coalición la ciudadanía está lista porque para un gobierno de coalición sí y también para que podamos ir poco a poco estableciendo las reglas de esos gobiernos de coalición mira por ejemplo aquí en la ciudad de México ya no es tan sencillo que la gente crea dentro de la mecánica y dentro de toda la estructura de promoción en comunicación como antes y era que se cree que si un gobierno lo está haciendo bien no lo está haciendo mal por lo menos aquí en la ciudad de México hay algunas otras ciudades que también así funciona lo que hacen es calificar a estos gobiernos en función de los resultados que estos mismos tienen para el beneficio de la propia ciudadanía hemos visto en algunos estados que los gobiernos de coalición a pesar de que no están regulados y tampoco se puso regular en esta reforma electoral han dado buenos resultados ¿no? entonces poco a poco nos hemos ido educando como sociedad a tener esta posibilidad de los gobiernos de coalición a nosotros a nosotras cuando empezamos con los procesos de coalición la primera coalición que tuvimos fue con el PAN y fue muy complicado que nos entendieran esa coalición o sea cómo se van a juntar el agua y el aceite pero bueno eso fue hace muchísimos años hoy el año pasado por ejemplo que tuvimos esta nueva propuesta de coalición a donde prácticamente tres factores de la política no tenían nada que ver una con la otra pusimos por encima de lo que significa incluso nuestro propio partido México el ganarle en este voto útil del que están hablando la posibilidad de una composición distinta en la Cámara de las y los diputados y los militantes y la ciudadanía no creían que esta coalición fuera a dar frutos no creían en esta coalición la verdad es de que nos cuestionaron tanto que en algún momento la misma ciudadanía pensamos que nos iba a castigar por ello hoy hoy vemos que se ha dado frutos esta coalición no tuvimos una reforma energética no tenemos una reforma electoral y si viene alguna otra reforma constitucional que dañe a nuestro país no va a pasar no va a pasar para eso es que funciona esta coalición y por supuesto que una vez que esto sucedió la ciudadanía ahora llama a la coalición a que siga funcionando más allá de los propios intereses de los partidos políticos a que nos llama a que hay una evolución de nuestra ciudadanía en función de que ahora entiende que las coaliciones si son contrapesos dentro de nuestra estructura de sistemas de partido eso es lo que creo que si estamos para ello nos falta por supuesto legislar al respecto yo les agradezco que me hayan otorgado este espacio para comentar con ustedes excelentes compañeros que además se han formado en todo lo que tiene que ver con los procesos democráticos más allá de las luchas electorales efectivamente me tengo que bajar al pleno porque estamos en medio de la sesión vamos a discutir algo de igual importancia que tiene que ver con las vacaciones dignas de las personas trabajadoras en este país y bueno yo espero que podamos tener un siguiente espacio a donde comentemos lo que significa esta reforma electoral que si me permites por último Gaby ponentes modifica totalmente lo que tenemos como sistema electoral al intentar crear o bueno ya está establecido así y si no se cae pues así se va a quedar un sistema electoral nacional es compactar todo lo que tenemos en cada uno de los conocimientos como estructuras electorales hace en un solo espacio INE OPLES y hasta ahí también mete el tema de los tribunales y modifica en esencia nuestro sistema electoral esto ya lo han hecho con los institutos por ejemplo con el INAI con el INBA ya lo hicieron lo compactaron y crearon un sistema eso es la centralización absoluta no lo pueden poner así porque al final rompe también con lo establecido en la constitución pero eso es lo que están haciendo y a las mujeres a las mujeres por ejemplo nos quitan toda posibilidad de pelear porque los violentadores no llegan al poder no está inmersa la posibilidad de que como alineamiento se solicite la 3 de 3 al momento de la postulación del registro a la candidatura está muy bien establecido que no lo pueden solicitar y si tú eres un violentador que hayas cometido violencia política en razón de género ya no hay ninguna sanción como antes si lo existía le han dado un golpe muy fuerte a esta ley sobre todo en función de que habíamos avanzado muchísimo en la visibilización y erradicación de la violencia política en razón de género y de un chasquido decidieron que ya no existen más esas sanciones entonces les agradezco de nueva cuenta tengo que bajar a mis labores legislativas pero espero que pronto nos veamos para discutir esta parte que tiene que ver con la reforma político electoral gracias definitivamente muchas gracias diputada muchas gracias diputada y si definitivamente es mucho lo que tenemos que comentar por supuesto esta parte este retroceso que no solamente amenaza la democracia sino también los avances de las mujeres por ejemplo que es de verdad un golpe muy fuerte es mucho lo que tenemos que analizar que le parece doctor Crespo maestro Becerra si hacemos una pausa vamos un corte y regresamos con ustedes aquí en Revolución Democrática los invito a que vean y analicen con nosotros las perspectivas para el año que viene para la oposición para Morena los significados de los cambios electorales que se están proponiendo y lo que está en juego acompáñenos estamos en el tercer y último segmento de este cierre de temporada Revolución Democrática 2.0 qué les parece si continuamos todavía tenemos un poco de tiempo para seguir analizando estos retos que tendrán que enfrentar los partidos políticos en 2023 y bueno de cara justamente a las elecciones de 2024 doctor Crespo quisiera preguntarle sobre algo que usted ha impulsado esta propuesta del Frente Cívico Nacional que busca impulsar una candidatura presidencial única rumbo a 2024 coméntenos un poquito al respecto por favor claro que sí bueno eso consiste justamente en la alianza electoral que han estado buscando y de la que han estado hablando PRI-PAP-RD con la posibilidad por ahí no tan sencilla de que Movimiento Ciudadano también se uniera la idea es efectivamente que se presente esta alianza con un solo candidato que esa es casi la única probabilidad que se tiene de derrotar a Morena tanto en las candidaturas para diputados y senadores como sobre todo la presidencial ahí el reto además de la voluntad que parece que se reafirma que hay la voluntad de los tres partidos de ir unidos y de presentar un solo candidato el principal reto o dificultad que yo veo es cómo seleccionar ese candidato porque cada partido presenta sus prospectos cada uno quisiera que fuera de su partido supongo me imagino pero es muy difícil ponerse de acuerdo lo que hemos insistido en Frente Cívico Nacional es que no sea un acuerdo popular porque además de que es difícil que yo convenza al otro partido de que el candidato surja del mío porque va a decir este es mejor que el otro pues el mío es mejor tendría que incorporarse a la ciudadanía en alguna manera para darle legitimidad primero para que sean los ciudadanos fundamentalmente los que decidan al margen del partido el que considere que es el mejor el más confiable el de mejores propuestas que se yo pero segundo porque le inyectarías una gran legitimidad a ese candidato no lo presentas como si este es el candidato de un arreglo popular de los partidos eso pues ya es decir este es un candidato en el que una buena parte de la ciudadanía dependiendo de cómo es el procedimiento que ahí también hay que pensar se está pensando en eso por decir este es un ciudadano en el que fue electo por muchos ciudadanos este es un candidato de los ciudadanos no solo de los partidos sabiendo que las encuestas de Morena salvo que no lo quiera ver será solamente un indicador de una decisión final al viejo estilo de parte de López Obrador esto puede dar mucha legitimidad y sobre todo resolver el conflicto entre los partidos de cuál es el candidato uno del PRI uno de la sociedad civil no he visto a muchos que levanten la mano uno del PAN o del PRD en fin y la otra dificultad es que Movimiento Ciudadano se una yo no descarto esa posibilidad pese a que todavía Movimiento Ciudadano dice que va a ir por su lado que pueden ganar la presidencia ellos solos algo imposible no descarto la posibilidad de que se una cuando sea el momento adecuado yo creo que debería de hacerlo más allá que por una solidaridad ciudadana por su propio bien si Movimiento Ciudadano va por su lado presenta a su propio candidato el que sea y logra jalar suficiente voto restándoselo a la oposición para que gane Morena el costo político para Movimiento Ciudadano va a ser bastante elevado por mucho tiempo deberían de pensarlo más en términos de racionalidad y pragmatismo también y le convendría más unirse a la coalición porque si se puede ganar la presidencia algo le va a tocar a Movimiento Ciudadano si gana Morena no le va a tocar nada a Movimiento Ciudadano y sobre todo frente al electorado su electorado que es crítico es disidente pues van a decir por culpa del Movimiento Ciudadano ganó Morena y nos quitaron la posibilidad de una nueva alternancia y una rectificación del proceso democrático entonces más que ganar va a salir perdiendo pero espero que lo lleguen a entender así esa es una incógnita que está en el aire Muchas gracias doctor Crespo Maestro Becerra usted ve viable este Frente Cívico Nacional es una alternativa viable para pues derrotar al populismo al autoritarismo Bueno pues está en los cánones y en los libros que han estudiado estos procesos en los últimos años pues que sí que las que las oposiciones deben unirse ¿no? en diferentes frentes en diferentes ámbitos en diferentes arenas por ejemplo la legislativa la que detuvo la 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 reforma energética y la que no detuvo por cierto la militarización porque el PRI se fue por su por su propio lado son muy atendibles las 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 consideraciones y los argumentos del doctor Crespo de mucha gente del frente a la que yo respeto mucho pero creo que la las admoniciones hacia movimiento ciudadano tendrían que matizarse y más bien sustituirse por una propuesta de diálogo genuino ¿no? es decir si el frente va y quiere incorporar a ese partido a su a su propio al propio proyecto pues se hace conversando y se hace estableciendo mesas y puentes con ese partido porque da la impresión que que se le dice oigan irresponsables de movimiento ciudadano sectarios que no están viendo la destrucción que provoca López Obrador ya vénganse aquí ya rápido es yo creo que ha fallado ahí la conversación política y el oficio político para al menos acercarse insisto yo en los campos que se puede y no no digo que no se pueda también la la electoral en 2024 pero pero si no se establecen estos puntos de comunicación pues no se va a poder realizar esa 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 aspiración ahora bien yo quisiera colocar un un punto que me me preocupa del frente se lo he dicho a varios de los compañeros que insisto respeto y quiero mucho y es que hay una orfandad programática en el frente la verdad es que domina el prejuicio y el programa del pan eso es lo que es digamos predominantemente la ideología y el planteamiento de saque que tiene el frente nacional y eso pues a gente que queremos ser socialdemócratas que no somos populistas para nada pues si representa una enorme dificultad me parece que la pluma principal por ejemplo del programa económico la lleva Macario Esquetino que pues es muy respetable es un hombre muy claro y muy persuasivo pero cuyas posiciones están muy pero muy lejos ya no digamos de la de la izquierda socialdemócrata sino de una mínima idea de redistribución y de y de reparto que me parece absolutamente central si se le va a ganar al populismo López Obradorista esa orfandad programática me parece debe ser uno de los asuntos a atender lo más pronto posible yo he propuesto en varios en varios campos en varios aspectos la realización de un encuentro de la izquierda democrática en México precisamente para que la izquierda la izquierda acudiendo o no con una candidatura a la presidencia al menos tenga un programa que ofrecerle a la sociedad mexicana para escapar del trilema de nuestro tiempo ¿no José Antonio? porque está presente uno es continuar con la destrucción y el autoritarismo populista el segundo es regresar a la receta neoliberal que la viven y la frasean ahí está el señor de la Madrid como que es un paréntesis esto del populismo es un paréntesis es un mal sueño para regresar a los buenos tiempos y a las buenas políticas públicas que inició mi papá o la tercera elaborar un buen programa en el cual tengamos redistribución del ingreso desde el principio crecimiento económico y un compromiso inequívoco con los procedimientos las reglas y las instituciones de la democracia ese programa venido desde cierto flanco izquierdo me parece está haciendo un montón de falta precisamente si pensamos en la unidad y en una digamos y en una coalición genuina verdadera que haga frente al populismo que tenemos en frente muchas gracias muchas gracias maestro becerra quisiera preguntarles antes de irnos se nos está terminando el tiempo pues cuál es justamente ya con todo este contexto con este análisis que se han hecho a lo largo de estos tres segmentos cuál es el pronóstico para 2023 qué es lo que va a suceder con los partidos políticos mismos con la democracia de nuestro país qué es lo que usted tiene en qué escenario vamos a estar doctor Crespo yo creo que está avanzando la coalición y quiero hacerle unas rápidas aclaraciones a Ricardo en lo de Movimiento Ciudadano mi punto de vista personal mío no del Frente Cívico Nacional es que le conviene a Movimiento Ciudadano por conveniencia más allá de ideales etcétera unirse no es descalificación es un consejo en ese sentido que lo pueden tomar o no pero el Frente Cívico Nacional que recuerdo no están los partidos ahí es una organización cívica que está en diálogo con los partidos pero no son los partidos están en diálogo con Movimiento Ciudadano desde luego hay pláticas se ha hablado con Luis Ronaldo Colosio incluso por si se quiere incorporar en qué términos con Dante por supuesto o sea está abierto el diálogo de nuestra parte no ha habido descalificación ha habido opiniones como la mía pero en el sentido de decir oigan piénsenlo en términos de lo que a ustedes más les conviene y además es mi punto de vista personal no del Frente y lo otro que estoy de acuerdo con Ricardo el proyecto se está trabajando en el proyecto si hay conciencia de que debe incorporarse elementos de la socialdemocracia y lo que estamos haciendo desde el Frente incluido lo que hace Macayo es una propuesta no es el proyecto definitivo es una propuesta a los partidos otras organizaciones cívicas están haciendo sus respectivas propuestas y los propios partidos entre ellos en la coalición tendrán que decidir qué parte les gusta o no pero desde luego que hay esa preocupación de incorporar por ejemplo se podría incorporar buena parte de lo que está proponiendo Movimiento Ciudadano que es en esa línea también socialdemócrata se puede incorporar algo de lo que el par de la ofrece en corto ha dicho Enrique de la Madrid quizá no ha dado lo suficiente divulgación que él también está buscando una especie de tercera vía que también quiere incorporar elementos de la socialdemocracia y hace que su apellido hace que la gente inmediatamente lo remonte neoliberalismo pero él pero él ha dicho sí no se trata de regresar exactamente a lo mismo rescatar lo que servía pero incorporar cosas que estaban ausentes yo espero que la propuesta de esta coalición vaya por ese sentido por supuesto pero esa será la decisión de los partidos lo que hacemos los organismos cívicos es proponer es tratar de convencer es dialogar pero la decisión en ese sentido ahí sí será fundamentalmente de los partidos espero que tomando en cuenta algo de lo que les digamos pero estoy de acuerdo básicamente con lo que dice Ricardo en ese sentido se está trabajando en el proyecto tal vez es un poco tarde porque ya se debería de conocer pero en fin esperemos que salga que salga tiempo y que salga bien muy bien muchas gracias doctor Crespo maestro Becerra ¿cuál es su pronóstico? bueno yo insisto mi pronóstico sincero adivino es que el presidente de la república tiene muy malas cuentas que rendirle a la sociedad mexicana hay este encantamiento esta esquizofrenia nacional ¿no? en la cual la enorme mayoría de la población reprueba y siente muy mal que el país le está yendo muy mal en temas tan importantes como la inseguridad como la economía evidentemente como el empleo la violencia y muchos aspectos y factores ahí nos está yendo rematadamente mal con negativos de 60 hasta 70% ¿no? y sin embargo la popularidad del presidente sigue alta no espectacularmente alta pero sigue alta esta es la esquizofrenia creo yo que tendríamos que romper y de ahí mi insistencia en el programa ¿no José Antonio? es decir hay que insistirles que las cosas pueden ser de otro modo la quiebra del sistema de salud mexicano es pasmosa si ustedes ven los indicadores más importantes por ejemplo en materia José Antonio ¿no? en materia de muerte materna vamos para atrás muerte materna muerte por cáncer de mama pues estamos al récord histórico es decir el desastre de la salud pública por no hablar de la administración de la pandemia ha sido digamos otra vez monstruoso y sin embargo estas cosas no se han sabido frasear ni colocar desde la oposición a la opinión pública precisamente para que cambien esa percepción sin embargo yo creo que la realidad se va a acabar imponiendo y que la competencia electoral para el año 2024 va a crecer por eso la defensa y la y digamos la absoluta centralidad de que la reforma electoral esta que están tratando de pasar sea detenida en la cámara de senadores o en controversias constitucionales y por supuesto con una nueva movilización y atención de la sociedad civil lo mejor que le puede pasar a México a su democracia y a la posibilidad de detener el experimento populista creo yo es que el sistema electoral tal y como existe se mantenga ya después de 2024 veremos pues definitivamente vamos a estar muy atentas y atentos aquí en revolución democrática cerremos este año así con estos pronósticos para que vayamos analizando por supuesto espero que ustedes nos acompañen en los próximos programas para poder ver cómo vamos desarrollando cómo va avanzando si los pronósticos se mantienen o cambian incluso algo que pueda acontecer que cambie el rumbo de lo que está sucediendo en nuestro país entre tanto pues les agradezco enormemente el apoyo que siempre le han brindado a revolución democrática 2.0 desde sus conocimientos sus opiniones por supuesto les agradezco muchísimo doctor José Antonio siempre la disposición con mucho gusto por supuesto igualmente usted maestro Becerra siempre es grato escucharlo verlo aquí en revolución democrática el gusto es todo mío y también estar con José Antonio por supuesto pues de verdad ha sido un gusto enorme también le agradecemos a la diputada Elizabeth que nos haya acompañado en este cierre de temporada de revolución democrática 2.0 gracias a ustedes por acompañarnos por formar parte de estas ocho ya temporadas de este espacio de análisis de debate en donde buscamos por supuesto generar una herramienta que les permita a ustedes tener el conocimiento de parte de nuestros extraordinarios extraordinarias ponentes y eso nos genere un criterio propio al analizar al luchar y exigir por supuesto nuestros derechos pero sobre todo a la hora de participar como ciudadanía y de hacer uso también de ese derecho pero también de esa obligación que tenemos todas y todos es un enorme gusto tenerlo siempre gracias al excelente extraordinario equipo de producción que siempre nos acompaña gracias a ustedes hasta la próxima los invito a que vean y analicen con nosotros las perspectivas para el año que viene para la oposición para morena los significados de los cambios electorales que se están proponiendo en lo que está en juego acompáñenos este programa que es entiendo el programa del cierre del año el programa navideño pues está pensado está ideado y está discutido para analizar el curso de la política mexicana en el año 2023 el curso de la política pero sobre todo el destino de su democracia acompáñenos y ¡Suscríbete al canal!